Sí, íbamos a esperar un momentito porque todavía quedan cuatro minutos, pero estamos aquí ya grabando la conversación. Creo que ya había personas. Sí, están acá. Bueno, están todos de guest porque le mandamos el mismo link. Maravilla. Voy a sacar el waiting room para que ingrese. Sí, sí. Quien quiera. Sí. 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 No. ahí está el Micha la Melanie la fotógrafa ahí le voy a mandar un mensaje luego vas a tener que hablar un poquito de los créditos del film en sí porque esa filmación no la no la tengo entonces si quieren después no porque vamos al video, hablo de la música pero no del videógrafo emoción no, 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 no no, no, no bueno ya casi así es la hora ya vamos vamos todo bien muy bien muy bien ustedes escuchan la campanita cuando cuando llega alguien, ¿cierto? yo no no, no escuchamos la campanita yo no veo tampoco los algunos de los participantes han activado sus cámaras creo que cada uno lo que puede hacer por sí mismo ¿no? sí, todo está bueno, las dos de la tarde entonces, ¿damos comienzo? sí pues muy bien bienvenidos a todos y a todas al conversatorio sobre la pieza de danza e instalación para Ayugum y Ayum of love and joy para amor y alegría para empezar quisiera avisarles que estamos grabando este conversatorio y que si quieren hacer comentarios o hacer preguntas posteriormente pueden hacerlas en el chat ¿sí? quisiera agradecer para comenzar quisiera dar los agradecimientos a Ion Beth Theater en Estados Unidos, República Dominicana al Departamento de Cultura de Friburgo al Ministerio de Ciencia, Investigación y Arte de Friburgo y a Tertulia de Friburgo también todos en Alemania y al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale por ofrecernos esta plataforma este espacio para poder discutir y difundir esta pieza muy bien son las 12 de la tarde y un minuto aquí en New Haven en Estados Unidos y en República Dominicana las 8 y un minuto en Alemania en Friburgo y hoy tenemos la increíble oportunidad de discutir el proyecto de danza e instalación titulada para Yugún y Ayún para amor y alegría to love and joy para Yugún y Ayún en Mapudungún una de las lenguas ancestrales en Chile en este diálogo participan sus creadoras Andrea Lagos y Josefina Baez y la moderadora su servidora aquí Jimena González para agradezco también la invitación les cuento brevemente el programa de hoy vamos a comenzar mostrando un video musicalizado de 10 minutos perdón vamos a hacerlo cortito decidimos acortar el tiempo vamos a hacer 2-3 minutos que presenta el proceso de creación de la pieza y luego vamos a hablar con las artistas que nos van a profundizar y a ahondar un poco más en el proceso creativo y luego vamos a abrir la conversación para que quienes quieran comentar o tengan preguntas para las creadoras entonces daremos comienzo a este conversatorio y antes de mostrar el video quisiera contextualizarlo un poco entonces lo que vamos a ver este proyecto nace en el contexto de la pandemia en un momento en donde ambas artistas se cuestionen la importancia del arte y de la creación como elementos vitales como elementos de supervivencia y por lo tanto como nuestro testimonio y ante la fugacidad y la transitoriedad de la vida como nuestro testamento entonces ambos testamento y testimonio son la matriz desde donde nace este proyecto vamos a ver entonces el video vamos a observar algunos registros de movimiento que conforman el repertorio de este proyecto incluyendo la vestimenta como escenografía y la música compuesta por María Elaine Valls entonces procedemos a ver el video me dicen si pueden escuchar cuando comience pueden escuchar si como los de los presentes para los presentes para los presentes oiga el cepillo no caen la carona no caen la cocina pero aquí quiero cebollillo Cebollino, 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 cebolla, 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 cebolla Gracias por ver el video. 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 Lo único que se puede ver como que permanezca en el tiempo sería, por ejemplo, un registro, una documentación, un video, una fotografía, que no equivale realmente a ver el proceso, a ver, presenciar la performance. Y entonces ahí también cobra más valor el testamento, porque si yo creo mi testamento, que es mi testimonio, estoy dejando a través de esta obra un intento de algo que permanezca también. Y cómo puede ser eso? Porque es una pregunta, no lo tenemos. Estamos investigando cómo poder hacer un testamento de la danza. Y ahí empezamos a trabajar con Josefina ya más directamente. Y ahí empezamos a trabajar con Josefina ya más directamente y el AINE también. Desde diciembre, diciembre del año 2020. Y nos empezamos a trabajar con Josefina ya más. Tu testamento. Y entonces yo empecé a escribir y ahí apareció el tema de que yo quería dejarle algo a mis hijos. Que yo ahora no tengo hijos, pero yo imaginé, bueno, cuando yo muera yo voy a tener mis hijos y yo les voy a dejar a ellos algo. Y ahí apareció Ayugún y Ayún, que son los nombres de los hijos que yo voy a tener algún día. Y cuando yo le compartí, porque era un ejercicio y yo se lo compartí a Josefina y me dijo, me gusta, me gusta el nombre. Ese va a ser el nombre de la pieza. Y así nació Tuayugún y Ayún. Sí, yo soy muy lenta trabajando. Me toma mucho tiempo crear el concepto de mis temporadas. Entonces, en el 2018, el verano y también en la temporada, comienza en septiembre casi siempre. Cada temporada uno se comienza cuál es el tema o cuál va a ser la bibliografía o qué canciones tú quieres escuchar mientras estás haciendo el trabajo. Cosas muy cotidianas. Y le estuve pidiendo mucho a la vida, recuerdo, ese verano. Y la vida me contestó con cambios muy drásticos. Todo ese, todo ese, toda esa temporada. Y desde ahí, el testamento, el testimonio es ese concepto que comenzó ahí. El 20 de 18. La respuesta mía me tomó hoy muy lenta, caminando el texto, porque fui de esta vez por primero con, por un, la vida haciendo vida. Y entonces, haciéndome mejor. Y ahí comenzó Testamento Testimonio. La, hay una, lo que estoy haciendo con todo lo que yo dirige en este tiempo, porque también ya con la pandemia, como decía Andrea y decía Jimena, uno se cuestionaba si seguir o seguir como, o si a mí me interesaba hacer como un trabajo mucho más íntimo, quizás de uno a uno, que hacía antes. Me cuestioné muchas cosas, si se hacía esto. Y quizás no hacerlo, pero sea como sea, hay que hacer un testamento. Sea como sea, es un testimonio. Y entonces, me, viendo los, 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 los textos del 20 de 18, era una, se completaba todo con testamento, testimonio. Y entonces, todo lo que estoy haciendo en este tiempo, esa es mi mirada de ver en este momento la, la vida. En este momento, obvio, la vida como arte también. Es muy, como dicen, porque tiene, tiene mucho que ver, más que con una destreza, más que con una, tiene más que ver con un encuentro, con un gathering de, de, de las invitaciones que se hacen, hacer como comunidad desde, desde la unidad. Entonces, la, desde ese entonces, vengo trabajando mucho el concepto que era para mi pieza, que, que era Bliss, y ahora, se, entró a hacer Business, sí. Y, en ese tiempo, eh, estaba investigando las casas de té, como, no como el, el lugar ritual, sino la, lo que se hacía ahí, por más, eh, la, la gran diferencia entre la, la ceremonia del té en Japón o en China, eh, me interesaba más que era una taza de té, ¿ves? Entonces, en América Latina, una taza de té, algunas veces es lo único que se tiene para comer, ¿ves? Una de las ayombe, que, que no está físicamente más, trabajó mucho el té. Y entonces, he estado por muchos años, eh, relacionándome con, con su trabajo y conmigo, su, su espíritu, con, si se podría decir, de, respondiendo a sus preguntas. Entonces, eh, entonces, eh, con testimonios también entra, entra ese diálogo también, ¿no? Eh, entonces, es un, eh, algo que crece, pero, eh, crece llevándonos a una cosa muy simple, muy pristino. Eh, quizás me fui en una, pero por ahí es que va. Me gustaría agregar que, como, bueno, yo soy estudiante con Josefina hace varios años y este ya sería la, el segundo proyecto que hacemos juntas y algo que es central en la autología es eso que ella mencionó de que la vida y el arte no están separados. Entonces, este proyecto, claro, es mi proyecto artístico, pero también, eh, se convirtió como en un, como en un, en un eje central de, de, de otros aspectos de la vida también, un poco también, eh, como, eh, no lidiar, pero como surfear esta pandemia también. Y ahí, y el tema del bordar que, que no lo mencioné, pero desde muy el comienzo, Josefina me dijo, en esto, eh, en este proyecto vas a tener que bordar, ¿te gusta? Y yo, sí, me encanta, y me acuerdo que era algo que hacía de niña. En el Chile, en el colegio te enseñan a bordar, pero después de cuando crecí lo dejé, porque no sé, y pero fue como conectarme con el mundo de la infancia inmediato, y que también después se conecta con lo de los niños, pero de una forma muy, no, no sé, como circular, espiral, o no sé. Pero el tema es que el bordado en diciembre, en, 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 que empezamos, eh, acá hace frío, hace nieve, era la pandemia, lockdown, así que la actividad de bordar fue increíble, porque no se podía salir, había que estar en casa, y además hacía mucho frío para ir a caminar, y yo me pasaba todas las tardes, muchas horas bordando, y cuando empecé a bordar, me di cuenta, oh, ahora entiendo por qué Josefina quería que bordáramos, porque es muy, una acción meditativa, es muy meditativo, o sea, es como, uh, no te das cuenta, y ahí estás tranquilito, y fue como, wow, muy, eh, muy, también, sí, como una, algo para, como un ground, así, el, 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 la acción del bordar, que también es parte del proyecto, y que, en, en varias capas, una, es que nosotras nos reunimos a bordar juntas, mucho, toda la semana, eh, con el Aine también, y Mayra, que también es parte del proyecto, que está haciendo la, el diseño de la escenografía, junto con Josefina, y, eh, la otro aspecto, es que yo, ha hecho traducciones de lo, del bordado, al, a la danza, y esa es la esencia de la, de la, de la, de la fisicalidad de la pieza, esa es la esencia, y ha sido increíble, porque yo tenía, según yo, poco material, y Josefina me dice, no, ándate a los puntos, un punto, un movimiento, y cuando empecé a hacer ese, ese ejercicio, me di cuenta que había un mundo que hay, tanto material, y, y también, lo otro interesante que aparece con el bordado, es una forma de escribir la danza, que se, que también estamos planteando, como un archivo de documentación, una forma que estamos creando de notación de danza nueva, bueno, eso es lo que yo planteé, quiero, plantear, pero es cierto, porque cada punto del, del bordado, que en el vestido hay diferentes puntos, cada punto es un movimiento, y eso si uno lo borda, ya está escribiendo una partitura. Se está bordando el vestido, André está bordando el vestido, y la, el, el bordado es la, la escenografía, de, de, la escenografía principal del, del, de la pieza. Lo tengo aquí, el vestido. El texto. Lo tengo aquí. Y ahí sigue bordando. Ese. Me avisan si quieren que lo muestre, puedo mostrar las fotografías donde aparece el vestido también. Acepta. Así que, podemos, preguntas, preguntas, Lina. Sí, bueno, me parece interesante, obviamente, que todo esto está mediado por el proceso creativo de la autología performance, y tú, quiero preguntarte esto, ¿no? Porque, eh, la obra, en realidad, esto, tú lo mencionas, mencionas el riesgo corporal, ¿no? Que, eh, lo mencionas específicamente en este, en esta publicación que tú haces sobre el proceso creativo de Un beso es un beso, que es la obra con la que participaste con Josefina, ¿no? También, que crearon las dos, y en este, en esta publicación que, para los que quieran revisarla, Andrea la publicó en, en Carpa, se llama The Journal of Theatricalities and Visual Culture. Eh, hablas del riesgo corporal, y como un acto que, que, donde te enfrentas contigo misma, ¿no? Como intérprete, pero también como persona. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue el riesgo, eh, corporal o riesgo en esta obra, y, y qué encontraste en este proceso de exploración como artista y, y personal, ¿no? Esa pregunta es muy interesante, eh, ¿cómo ha cambiado mi visión de lo que es el riesgo corporal? En estos años, cuando yo hice la, un beso, tenía 24 años, ahora tengo 37 años, me han pasado muchos años, y ya no veo, y, 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 y siempre, eh, ahora el riesgo fue otra cosa, ya no fue tanto de, de como algo, una experiencia física que, que yo me llegara a quedar, bueno, a ver, partí yo tratando de, 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 de encontrar una esencia, de, de, de encontrar algo que fuera honesto, y no, y no, y no, y no como, tratando de, 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 de mostrar lo que yo sé, o, o, que fuera como espectacular, o, 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 que, o, que, o, que cumpliera como con los cánones de lo que se supone que tiene que ser la danza, pero eso era súper difícil hacer, eh, y, por eso el bordado fue tan importante, porque, eh, al yo estar traduciendo un movimiento, creando un movimiento a partir de un, de un, de un punto que ya existe, que yo lo bordé, eh, o algo así, pero después igual, una, el material, primero, cuando yo estaba improvisando, el, el challenge fue ese, realmente, fue no juzgar con mi cabeza lo que yo estaba haciendo, y dejarme llevar por esos movimientos sin que yo quisiera mostrar algo, eh, sin querer mostrar algo, sino que se nacieran realmente del, del interior los movimientos, eh, de una forma honesta y sin pretender algo, es, es difícil, eh, conceptualizarlo, pero lo que yo le digo como tratando como de que no tenga un ego, si es que es posible algo así. La cosa es que eso, eso fue un riesgo, eso fue un challenge, que lo que sirvió mucho fue tener las, las tasks, las tareas, los puntos, en el caso de, hay otra layer de la fisicalidad que es la traducción de, de los mudras, del Bharatanatyam, en combinación con el lenguaje de la danza contemporánea. Y ahí, lo que a mí me pasa cuando yo hago los mudras y cuando yo bailo danza de la India, del Bharatanatyam, es que tengo mucho gozo, sería como la palabra, un gozo, un disfrute, y trasladar eso a, a, al lenguaje contemporáneo fue lindo porque yo estaba fluyendo en mi lenguaje, y empecé a descubrir que yo tengo mi propio lenguaje como bailarina, como todos los bailarines tienen su propio lenguaje, eh, y a, y a organizar ese material, y ahora ya tienen nombres los movimientos incluso. Eh, y luego, cuando ya pasó la etapa del buscar, y empezó, empezamos a crear estos patrones de movimiento que son los puntos, el, el challenge fue hacer la precisión, y sigue siendo, y ahí estoy también. Es la precisión, el entrar en un movimiento, escucharlo, ese movimiento, eh, buscar cuál es la esencia, y, y, como de construir todo eso que ya habíamos creado, incluso ahí, de construir, volver a cuestionar, y ahí estamos en un proceso. No sé si Josefina, ¿quieres agregar algo? No. No, ok. Bueno, lo que acabas de decir me llevó también a, a, a la idea, bueno, a la idea de, de, de traducir, y de crear, eh, un lenguaje propio, ¿no? Me parece, eh, muy particular, y obviamente que está dialogando con, la idea de la autología del performance también y volviendo a todo lo que utilizas para crear ese lenguaje es la próxima pregunta que tengo para hacerte, entonces utilizas el vestido también como una manera de expresar y el vestido pasa a ser también movimiento dentro de ti o como parte de ti y obviamente tienes bordadas las palabras ¿cómo estáis? y alfajor que cuando las leí inmediatamente me conecté con Chile y con mi familia y con mi casa y todo allá, mis amigos y obviamente es una marca de identidad de chilenidad básicamente pero también incluyes otros símbolos otros símbolos otros mantras incluye la palabra yo soy en hebreo otros vocablos y otros símbolos ¿no? entonces ¿cómo aparecen estos símbolos, estos vocablos en el movimiento o cómo se unen para la composición del movimiento? y el movimiento como lenguaje que hablabas recién que tú mencionabas recién bueno, hay como digo como estamos en un proceso no hay nada definido aún estamos investigando y hay una de las propuestas es que algunos de los símbolos eso es lo que tengo que probar también ahora empezar a probar que algunos de los símbolos van a definir cuál va a ser la trayectoria que yo voy a hacer en el espacio entonces así va a estar traducido en el movimiento el símbolo porque yo voy a hacer ese recorrido con mi cuerpo en el escenario eso es una posibilidad sí también está que el vestido es su canvas y también es su papel ahí ella escribe su su testimonio y su testamento pues el es servir como como canvas ya tiene todo todo ahí y ella lo ella baila su testamento ella se convierte en su propio testamento entonces la se entiende a lo que ahora estamos trabajando lo del el espacio las trayectorias las traducciones de lo que se puede hacer a un 100% en el cuerpo a 5% con un solo un solo una sola parte del cuerpo o sea las mil posibilidades me gusta maravilloso maravilloso también algunas de las palabras se transforman que están escritas se transforman en un movimiento o en un gesto porque tienen una musicalidad el cómo está ahí hay un acento hay un acento que se baila esa esa la sonoridad este es una es una canción es una canción dedicada a cada uno de nosotros que hemos nacido ahí y vivido ahí porque escuchamos eso y es como ¿quién dijo eso? ¿cómo estáis? es verdad es como con el fin inmediata exacto exacto qué belleza me encanta me encanta mucho bueno no sé si hay algo más que agregar yo sé que tenemos todavía más tiempo pero quería ver si de los presentes si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor que escriba en el chat y yo puedo comunicárselas a las a Andrea y Josefina muy felices si quieren preguntar en persona feliz también mientras tanto llegan las preguntas y los comentarios bueno la verdad que tengo aquí en el chat algunas yo puse la la pieza de Andrea un beso y puse el texto que escribió Andrea sobre el proceso sí perfecto pueden ir a este link y pueden encontrar la obra que es maravillosa y también bueno si quieren leer también la publicación de Andrea que para mí fue increíble porque yo conozco también a Josefina hace mucho tiempo y siempre hemos discutido entrar a la autología de performance a través de los textos es diferente a través del movimiento tiene otra función y claro la letra y se impone y también viene cargada de muchos otros símbolos y vocablos que nos hacen un poco alejarnos de lo que somos y eso es lo interesante de la autología de performance y a partir de eso quería preguntarte Josefina con respecto a tu contemplación teórica la autología de performance ¿cómo se ha situado y me parece muy interesante porque ustedes lo explicaron como esta respuesta a la pandemia entonces ¿cómo enfrentar este proceso creativo en pandemia y cómo este método de creación se ha replanteado o se ha reconectado también a través de ti y otros artistas como Andrea yo siempre he vivido en pandemia como artista independiente todos hemos vivido toda la vida en pandemia así que de esto sabemos bastante de vivir replanteando cómo cómo hacer las cosas yo creo que todo el mundo que está produciendo en las diferentes disciplinas tiene esto como forma de vida especialmente los artistas independientes entonces venimos con una buena experiencia la misma autología es un nombre a cómo yo yo qué yo hice y qué me trabajó específicamente en todo mi camino desde 1986 que es cuando comienzo con mi voz propia cómo cómo hice en parte creativa pero en la parte de para mantener tener una sanidad en siendo un artista independiente y autogestionada entonces esto ahora estamos planteando viendo cómo es cómo debemos tenemos que ver algo para 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 presencial pero también hay que ver algo para para film quizás o ese tipo de cosas tener cosas muy concretas sin 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 estar pretendiendo una un regreso a lo que ya no 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 es muchas gracias Josefina tenemos una pregunta aquí rápidamente Elisa Newman pregunta dice si si no entendí mal la obra nace como reflexión acerca de la vida y la muerte suscitada por la pandemia y también habla de una expresión que sortea el narcisismo el ego el juicio me gustaría si pudieran profundizar un poco más y cómo eso se liga con el testimonio y el testimonio muchas gracias es una reflexión que si comienza con un ego un narcisismo te comienzas a ver tanto el ombligo como lo hizo todo el mundo encerrado así que era un narcisismo colectivo donde tú mismo tenías que entrar a a los diferentes te podías quedar donde tú querías porque eso también donde cada quien está pero podías profundizar y hacer tu trabajo que está haciendo con otras personas que está pasando por lo mismo yo creo que hemos sido del colectivo más que nunca entonces la es un testamento vivir es un testimonio decirlo es un testamento tener una ser artista independiente que es lo que yo sé eso solamente es un un el narcisismo no se no se puede ni pretender porque no tiene los medios de producción tú tú trabajas de una forma pequeña felizmente cuando yo digo felizmente no digo diciendo sí 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 patroncito sí estoy diciendo que uno está por decisión y con mucha conciencia se decidió viajar de esta forma entonces el testimonio yo lo estoy trabajando esto del 2018 el concepto pero en verdad todo el trabajo del artista independiente es eso es un trabajo de 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 tener una responsabilidad consigo misma y consigo mismo entonces entra en un en un en un trabajo de responsabilidad contigo con el colectivo de gracias André ¿Quieres añadir algo? Sí algo cortito es que pensaba porque también viene esa pregunta de cuando cuando viene esta reflexión como de qué qué vamos a hacer ahora si el arte tiene algún algún sentido cuál cuál es si tiene algún sentido cuál y y qué podemos hacer para crear comunidad esas preguntas vinieron y y mencionar que como respuesta también está por ejemplo el crear la comunidad de bordar de acompañarnos y con que ha sido de de comunidad estar en comunidad una forma de estar en comunidad durante toda la pandemia y que están invitados y que están invitados los domingos y y lo otro y ahí también venía por mí por lo menos yo me la pregunta cómo voy a bailar cómo voy a bailar esto cómo voy a bailar sin sin yo ponerme en el centro a mírenme porque cómo alguien va a poder hacer algo así en una pandemia que todos se 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 muriendo y entonces ahora yo llamo un montón de gente a que me miren a mí lo lindo que yo bailo parecía como no no podemos hacer algo así no tiene sentido si vimos mucho lo superfluo de lo que se hace en verdad y sí tiene tiene una una importancia muy particular y nosotras experimentando colectivo una la posible ha sido guardar la posible ha sido llamarse escribirse con personas que están muy mal económicamente mentalmente que están contemplando suicidio todo eso se está haciendo porque hay una hacer comunidad de donde estemos como estemos y lo que podemos hacer nos toca vivir y no hay miedo siempre creo que yo he vivido siempre en una pandemia gracias esperamos sus preguntas por favor estamos abrimos entonces la discusión para los participantes vamos a estar contentos de escuchar los y las preguntas preguntas para para André y Josefina mientras tanto bueno le doy la bienvenida a quienes ya llegaron otra vez se integraron a la conversación y tenemos preguntas de la audiencia nos encantaría escuchar qué piensan y la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros cuál sería la respuesta de ustedes cuál sería qué qué les importe qué es importante para ustedes cuestión de de darnos de darnos a nosotros en el proceso que cómo hacemos nosotros no tenemos la 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 razón ni tenemos la respuesta no estamos tratando de trabajar con lo que tenemos con las distancias con con los fondos limitados con lo que tenemos pero con muy de muy buena gana escuchar lo que tienen ustedes que decir no por cumplido si vamos a ver o si tienen comentarios también estamos más que felices de recibir sus comentarios voy a revisar rápidamente si nos han escrito comentarios también este por favor que buena verlos también aquí esperamos sus preguntas voy a compartir el link del vídeo que acabamos de ver muy completo pero lo voy a poner ok aquí esperamos sus preguntas bueno yo tengo una pregunta hola hola todo el mundo que bueno verles me ven lenta porque aquí es más temprano y me levanté super tarde yo estoy en California mis neuronas empiezan a conectar como mucho más tarde mi pregunta es en este proceso que fue lo más difícil para usted yo no no le diría difícil difícil yo tengo que es un colectivo que son personas muy con unos niveles de pasión y de entrega y tenemos a Mayra tenemos a elaine tenemos a Roland tenemos a Melanie Andrea entonces los niveles de de dar es de una forma muy porque en este momento es como mucho amor como yo siento pero no es un no sería lo más difícil obvio pero es sí sé que es algo que es muy importante que tiene como un peso grande los niveles de dar del del grupo trabajando difícil estar lejos saber pensar que la gente tenga que comer que esto que esto ese tipo de cosas así como a mí me interesa lo más cotidiano diga usted Andrea sí tal vez eso que a veces yo he sentido que me gustaría que pudiéramos estar físicamente en el mismo lugar que algunas cosas serían por ejemplo cuando hacemos ensayos por zoom es totalmente nuevo y yo me imagino como debe ser para Josefina porque ella empieza a dirigir por la cámara y yo y eso debe ser o sea es difícil igual estar concentrado mirando una persona por una cámara de zoom como hace cosas y tener que que desde ahí hacerlo con la coreografía yo pienso esa parte como como creo que fluiría un poco más si pudiéramos estar físicamente en el mismo lugar pero también por otro lado es como wow lo estamos haciendo lo estamos logrando lo estamos haciendo entonces muestra que también es una posibilidad es algo nuevo que estamos descubriendo y y está fluyendo otras cosas que han tenido que ver como con la parte organizativa y también por el tema de la pandemia de no saber si porque nosotros tenemos la la proyección de presentar el trabajo este año queremos hacer una instalación pero no lo sabemos a lo mejor vamos a hacer un film porque si está lockdown la tercera hora la cuarta ola esas cosas pero en general ha sido un súper apoyo un súper apoyo el grupo como digo nos juntamos todos los domingos también con Mayra ahora ella está viajando pero nosotros compartimos también en el whatsapp cositas día no sé nos acompañamos entonces ha sido súper lindo también en la para ya me salgo de lo que preguntaba este pero la una de las de la de los proyectos que ha entrado Mayra esa si presencial se hace la pieza y como tiene mucho que ver con té ahora yo estoy investigando café y quién sabe qué les digo esto no para pero Mayra ha creado unos programas unas bolsitas donde se le da a la persona ya se le mandará si no es presencial pero donde la persona borda y es un como un vestidito del vestido que ha bordado donde Angélica Andrea y hace y todo este trabajo además está el té porque está es parte la guillita que algunas veces no se puede enviar o sí pero está está todo el como el proceso nuestro también se está compartiendo se está viendo cómo compartir entonces eso sí será un 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 reto a ver cómo es que lo vamos a lograr si si solamente se va a hacer o se va a hacer por un por una una temporada lo deseo no no vamos a hacer los dos vamos a hacer tres todo tres bien tenemos otra pregunta maravilloso voy a leerla este proyecto de Charina Mayoposo gracias Charina este proyecto tal y como ustedes han señalado se gesta en medio de una pandemia momento en que encima el aislamiento y las distancias físicas y emocionales nos abruman entonces me pregunto cómo se estrechan esas fronteras en el proyecto cómo el proyecto nos ofrece perspectivas quizás más creativas y menos derrotistas en el contexto en el que nos encontramos perdón dice lo largo de la pregunta pero bueno está en el chat si la quieren ver yo yo creo que el el hecho de de la comunidad y la acción que hacemos de bordar es algo que no que que se puede entrar a que es una acción posible donde podemos llevarlas a muchos espacios a muchos lugares podríamos las podemos traducir o transferir al cuerpo como lo está haciendo Andrea ponerla en en juntarnos no solamente con el grupo de nosotros espacio cada quien tiene su grupo que quizás podría ser quizás eh eh hacer quilts eh diciendo cómo uno se siente como que hay esta acción meditativa de donde las fronteras ahora eh no se se difuman ¿no? porque no no hay eh que ahora es como ahora mismo ¿no? estamos eh Esther se acaba de levantar en California Andrea ya tiene la noche en en Alemania nosotros de este lado las dos las dos y tanto de la tarde entonces ahora mismo eh nos une esta esta frontera eh que la estamos definiendo nosotros no frontera para para separarnos sino una frontera que nos une es como cuando siempre hablamos del mar ¿no? no a mí no me digan que el mar me 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 lleva lejos de no me une a sí pero lo lo de la parte creativa esa parte meditativa de la acción cotidiana de de bordar y como eso también nos une a un pasado en este presente todos tenemos una una tía una abuelita o un amigo una alguien que que bordaba o bordó eh entonces yo creo que la la esa hiper cotidianidad de del de la la fuente de donde estamos creando y y ese y el té el té como sustento como como sustento y posibilidad y el té para los chilenos uy ahí también sí o no Andrea sí el té club el té club más el té club que une a la familia la mesa de té club es que había un aviso publicitario y el té club es el más uno de los más baratos y en el aviso publicitario había una mesa que recorría todo Chile entonces la mesa empezaba en el desierto pasaba por el mar la cordillera el valle y llegaba hasta hasta la Patagonia era la mesa de té club y ahí quedó súper instalado en Chile sí es muy interesante porque lo que tú mencionas ese comercial de tele de ese comercial pero también por ejemplo con las campañas políticas el té siempre aparece hay alguien que está tomando té o la señora recuerdas esa publicidad sobre la señora Juanita creo que fue para el no que había una señora que no tenía el dinero para comprar el té o sea que era lo más terrible que podía pasar porque ahí no había esa conexión básicamente que te ofrece esa idea de sentarte y tomar té con otros y el té como ritual y el té que tiene esa imagen también y de hecho yo también acá yo sigo tomando té me muero de calor llego sin muerte de calor y ¿qué hago? me tomo un té porque es una cosa ya física pero también es como bueno es lo que hacemos es como este ritual de compartir ay mira qué divertido voy a leerlo porque fue mucho mucho dice muchas gracias Josefina dice Charina autología matrix reloaded reloaded autología matrix reloaded o sea que claro super de 3.0 reloaded matrix nos vamos para otro nivel y yo creo que eso también me pasó a mí cuando yo comencé a conversar con ustedes sobre este proyecto y a intentar de entender porque no tenía los mecanismos para entender lo que estaban haciendo explíqueme otra vez cómo es eso y cómo es el bordado cómo que Josefina desde allá haciendo todo eso y cómo ahora se hace más presente yo creo que también tu metodología Josefina y luego me quedo pensando en la idea de cómo hacer un testamento de la danza y cómo de alguna forma todo eso aparece como algo muy necesario también bueno tenemos ahora siete minutos más para yo creo que una hora más o menos habíamos coordinado si alguien más tiene preguntas aquí tengo ok muchas gracias dice Andrea chicas se siente su presencia que hermoso poder del hogar Esther dice me encanta eso Charina autología matrix reloaded Andrea otra vez gracias chicas ese es tú Andrea yo leyéndote tus chats es que lo mandé uno a ti después me di cuenta y lo mandé a todos bueno no sé si hay más comentarios esto es un es un proyecto en desarrollo y estamos muy muy emocionados de saber lo que van a hacer ojalá puedan contar con nosotros para poder difundir su trabajo y queremos abrir también esta propuesta a quienes han participado en esta conversación pero también que eso pueda ser una realidad queremos saber cómo termina esto y cuáles son las respuestas muchas preguntas sin respuestas Naima Blanco dice gracias por la maravillosa presentación que se va habrá oh habrá es mi alumno que emoción dice pregunta de él dice ¿qué es más importante enviar un mensaje a los demás o aprender durante el periodo de planificación de sus coreografías gracias por su respuesta ¿qué es más importante? en el en este proceso por precisamente la condición donde estamos para mí era importante compartir el proceso no solamente hacer como decía Andrea al principio hacer una presentación cómo se hacen porque nosotros no sabemos ni si llegamos a mañana entonces el proceso es también parte de de encuentros de encuentros entonces el la la planificación del trabajo es es constante porque es la responsabilidad de nosotros como como creadora y el con el equipo pero la no no es a los demás es con los demás estamos compartiendo compartimos el proceso y era era hermoso compartir los silencios de nosotros entre esa esos pasos que hacía Andrea entonces ahí esos silencios en esas pausas ahí nos encontramos de una forma muy particular y después no sabíamos ni cómo decirlo pero pero ahí estábamos entonces estamos para mí es importante crear crear comunidad y entonces no era mensaje a los demás sino era compartir hacer encuentros más que más que mensajes gracias sí gracias qué buena pregunta no sé si tenemos un poquito más de tiempo para otras preguntas o comentarios no sé si se puede como hablar porque como dijeron escribir yo soy como de alma disciplinada no mira quería solamente hacer un comentario porque bueno yo solo la hora esta un beso es un beso y ahora estoy participando en este en este conversatorio decir que siempre me parece que es que llega mucho a mí por lo menos me toca mucho siempre creo que es una una forma expresiva muy muy movilizadora y siento que en eso es muy no sé si lo hacen para ustedes si lo hacen para otros si lo hacen con otros pero siento que viene removedora y eso me me resulta muy interesante eso gracias gracias yo tengo otra pregunta que es en el proceso que les bueno Andrea hablaba un poquito de esto también pero que que fue lo que más les sorprendió en el proceso que resultado o algo que haya pasado o algo que hayan construido que no que no se esperaban cuando empezaron a mí me sorpre a mí me sorprendió y conmovió justamente la reacción de las personas de las de las personas al proyecto por ejemplo cuando ven el vestido es súper lindo cómo reaccionan como o o a las las comentarios con lo que hemos compartido de los videos o sea porque estabas en Chile que la gente quería abordar sí porque era la pandemia entonces era prohibido salir y yo salía con mi sobrino al parque siempre ahí al parque vamos y me ponía a abordar mientras él jugaba y la gente se acercaban y me preguntaban y empezamos a conversar del proyecto y de la pandemia y de la muerte y qué sé yo pero ha sido súper bonito eso es un hermoso y conmovedor ver cómo las personas reaccionan a lo que estamos haciendo al trabajo y ver que también no hay como un objetivo así como decir queremos que pase esto pero al compartir ocurre todo yo en verdad me el gran lujo de mi parte es ver a Andrea adulta y con una los niveles de de mastery en su arte ¿no? con así de yo la molesto mucho ¿no? obvio pero el verla verla como crecer madurar sin perder la gallardía a mí eso es como así la estoy derretida 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 es muy hermoso gracias es muy hermoso pues que nunca se lo digo no hay tiempo para eso pero es un lujo es un lujo el arte y por eso yo creo que hay que hay que socializarla hay que humanizarla hay que bajarse de las nubes del artista ¿no? ¿qué es lo que hacemos? todos somos creadores ¿no? a mí me me interesa en la que yo estoy haciendo de testimonios no me llamo performer sino como oficiante y estoy muy contenta con son encuentros encuentros varios lo que vamos a tener esto y la pieza será como siete o ocho minutos nada más pero es más lo que se genere es performance más como como la acción como una la acción el gesto ¿no? entonces estamos me yo necesito tener la la voluntad de seguir y me la tengo que crear ahora voy a llorar mi mamá empezó mi mamá empezó no yo sigo si nos pasa maravilloso es que para mí este ha sido un año duro porque me tocaba atender a muchas personas que se le han muerto familiares personas que tienen a sus familiares graves en el hospital y así como así como ya casi a veces lo digo aquí entre ustedes como casi deseando que se muriera ya porque ya la agonía de estar esperando el desenlace era muy terrible por suerte sobrevivió entonces ha sido un año de ese punto de vista como la interrogación sobre el tema de la muerte claro me ha golpeado a mí todo el tiempo o sea directamente por eso se hablaba de esto del narcisismo porque bueno yo escribo y bueno la Florencia la Florencia la Andrea testigo cuánto sufro yo para escribir una página y que le doy vuelta y que lo encuentro mal y que tiene y pensaba en eso cuando estaban hablando de 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 decir lo que uno piensa o decir lo que uno sienta a mí me cuesta muchísimo porque tengo siempre un crítico interno que es pero muy muy despiadado entonces como que todo esto que hablaron me toca mucho en el día porque para mí ha sido un año duro o sea estos dos años han sido muy duro no por estar encerrada sino por lo que me ha tocado acompañar y y claro uno siempre o sea no pensábamos en la muerte hasta antes de esto o sea ese trabajo de de acompañar es todo es todo y con y también por el trabajo que hace no hay ese ese juez interno ayuda a que también pueda darse en el en el en el ámbito de del trabajo que hace acompañando a los otros se pierde un poquito en lo llamado creativo pero se gana en ese alerta en ese en ese poder contener a los otros a los tantos que lo hacen yo estoy acompañando a personas que que han muerto como Dula Dula porque estoy investigando mucho de de todo esto y es ahora mismo hay una toda una una ola entre los muy jóvenes que los muy jóvenes muchos suicidios en Estados Unidos que es lo que más más se está buscando a que acompañemos entonces hay una una red grande de de Dula que lo que hacemos es escuchar escuchar y y referirle a un a un a un psicólogo pero es es viendo todo esto es como que se hace en medio de todo esto entonces por eso para mí es bien importante entrar al cuerpo ves que en el cuerpo es que pasa la vida y la muestra en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo el cuerpo tiene esta belleza el cuerpo tiene esta vulnerabilidad el cuerpo tiene esta esta fuerza de seguimos no tengo idea cómo pero seguimos entonces vamos vamos entonces muy muy importante así que cuando quieran entrar a los domingos a bordar o a leer porque algunas veces las chicas que no quieren bordar leen algo música creo 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 que me voy a incluir en el bordado porque yo siempre ando fantaseando con que voy a aprender a tocar la guitarra con que voy a bordar y nunca lo hago vamos 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 bueno ya nos pasamos un poquito del tiempo son las 3.05 obviamente esto ha sido maravilloso pero estamos en conexión con Alemania Chile California también acá cerca de Nueva York la República Dominicana República Dominicana Puerto Rico Puerto Rico bueno rico maravilloso Puerto Rico una pregunta más si alguien quiere una pregunta una pregunta también increíble poder verlos también pero podemos leerlos también serían esas preguntas a ver ¿hay preguntas? preguntas ok entonces una gracias por por la por el encuentro gracias Jimena gracias a cada uno y ustedes gracias por hacer comunidad en medio como yo siempre digo regardless como sea lo que somos nosotros no se gana no se gana cuando cada uno piensa así entonces la la comunidad se hace cada vez desde como se pueda gracias 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 a todos muchas gracias que hemos podido dialogar y ojalá sigamos conectados y se animen a venir a los domingos a abordar nos sigan en nuestras publicaciones en Facebook y en las redes sociales no somos no somos muy buenas en eso pero ahí vamos ahí estamos pero sí no no es posible que que haya otra forma de nosotros compartir la otra parte de lo que estamos haciendo no sabemos qué pero puede ser otro conversatorio como puede ser algo que se nos ocurra en el me gustaría muchísimo que fueran aún que las personas que quieran hacer los ensayos ensayos con personas también nos interesa muchísimo que el que el proceso y el proceso es la pieza el proceso es la pieza la urgencia es tal que el proceso es la pieza bueno con eso damos terminado muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí por asistir por acompañarnos por sus comentarios gracias Andrea gracias José gracias y bueno espero verlas pronto en otro conversatorio gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo rico hablaremos pronto sí gracias chao